Música Como sobreviviente de la violencia y como presidenta de una organización de mujeres que trabajamos en la denuncia, en la visibilidad y en la exigencia y en la presión política también en esa lucha contra la violencia, que es una responsabilidad de todos y de todas, hay muchos campos que deberían de ser cuestionados, pero es verdad que hay un elemento clave como tú muy bien dices, que es la necesidad de un gran pacto social que trascienda el ámbito político y que llegue al ámbito privado, es decir, esto es un problema de toda la sociedad que tiene que ver con un modelo, con un modelo depredador que de la misma manera que depreda la vida de las mujeres en los hogares, lo hace con todo un sistema social y como se dice no es la crisis, es el patriarcado, lo que estamos viviendo es la crisis de un modelo decadente que en todos los ámbitos y en todos los aspectos se ha basado en esto, en la depredación y en la violencia y en el abuso, no sirve de nada una ley, aunque sea de obligado cumplimiento como es la ley contra la violencia de género, la integral, si cuando yo voy a una comisaría el señor que me atiende no tiene ninguna sensibilidad, ningún conocimiento de esta realidad y me está tratando con una visión ideológica sexista o machista y me dice que me vaya a mi casa porque algo habré hecho para que mi marido me pegue, no sirve de nada que la ley obligue a un protocolo que tiene que activarse inmediatamente cuando se sospecha, cuando una mujer va a un servicio de urgencias con determinadas características, si el personal estuviera especializado, formado y fuera responsable, es donde primero se detectarían esos casos de violencia, en las señales que manda una mujer, aún sin llevar señales en el cuerpo, anímicas que están dándonos las claves claras de un cuadro de maltrato psicológico o un shock postraumático después de un cuadro de violencia. Todo eso, o lo mismo, un juez, ¿de qué no sirve la ley si quien tiene que aplicarla es un juez que considera que que me den una paliza es una cuestión mínima que me la he ganado yo, me la he merecido, que no ha habido ensañamiento, aunque me hayan dado 200 puñaladas? Entonces, la ley es un instrumento fundamental, pero la ley la aplican individuos que tienen una ideología y mientras esa ideología no esté transversalizada por un modelo igualitario, evidentemente será muy difícil conseguir que la ley se aplique, porque la ley es una ley estupenda, que es una ley que salta inmediatamente cuando se lanza la alarma roja que una mujer denuncia o dice que está siendo maltratada, todas las alarmas tienen que saltar a la vez, el problema es precisamente la falta de responsabilidad, la falta de conciencia y las resistencias del modelo a cambiar. En una sociedad democrática que baja sus pilares, basa sus pilares en la igualdad, en los derechos humanos, reconocer que el lugar más peligroso para las mujeres son sus casas, que la primera causa de muerte en mujeres por encima de enfermedades, accidentes de tráfico es la violencia, es reconocer que tenemos una sociedad que fracasada completamente en valores, en lo mínimo, en lo que significan las relaciones humanas, ya desiguales, discriminatorias, abusivas y violentas y efectivamente eso no se quiere reconocer y la sociedad se niega a ese reconocimiento, por eso no se cambia en lo profundo, por eso no se aplica, no se tiene una prioridad en la formación, en la educación, en el tratamiento, en el apoyo a las mujeres, por eso decimos, no, este es un problema de ustedes, resólvanse, claro, si usted no denuncia, claro que vamos a hacer los demás, este es un problema público, de intervención pública y claro que tenemos los demás una responsabilidad en hacerlo. Las mujeres saharauis son un ejemplo también, creo que son un ejemplo muy especial también por las circunstancias y han sido las sostenedoras de la causa saharaui, si la causa saharaui que está viva, ha sido por la dignidad y el trabajo y el sacrificio brutal que hacen las mujeres en los campamentos, en los campamentos no están los hombres, están mayoritariamente mujeres y niños viviendo en condiciones durísimas, allí no están fuera, hay mayoritariamente los hombres que están en el ámbito político fuera de los campos de saharaui son hombres mayoritariamente, no son mujeres, pero ellas sí están luchando precisamente por ocupar esos espacios. El derecho del matrimonio para las personas del mismo sexo ha sido un derecho conquistado ya a lo largo de todo un proceso de mucho tiempo y creo que en ese ámbito la sociedad ya ha pasado todo un proceso de sensibilización a tomar conciencia de una realidad que era incuestionable y es que la vida privada no la puede regular y la elección del amor y de la sexualidad no la puede regular ninguna ideología, ninguna religión y que desde luego reconocer por ley el derecho a que las personas que eligen relacionar o tener vida con otras personas del mismo sexo tienen los mismos derechos que todos y todas las ciudadanas y por supuesto todo lo que era negar derechos y discriminar en ese ámbito en este país era ya insostenible, por lo tanto hubiera sido una torpeza política y jurídica una vez que se conquista ese derecho el haberlo anulado, yo creo que en ese sentido se hubiera puesto toda la sociedad en contra. Llegué a Madrid a estudiar Criminología porque quería trabajar en el mundo en prisión tenía muchas preguntas que hacerme a mí misma, buscaba muchas respuestas precisamente porque venía de un ámbito de violencia y hasta que no tomas conciencia de por qué pensabas que tenía que ver con conductas delictivas, qué ocurría, por qué un espacio o un padre que es un modelo cuidador, amoroso, de pronto se convierte en el personaje más peligroso para la vida de un niño, de una niña o de una familia. Luego ves todo el historial y todo el proceso de la mayoría de esos presos que vienen de hogares desestructurados con cuadros de violencia muy normalizados, con la reproducción de la violencia. Yo creo en la reinserción y que hay muchos delitos que tienen que ver con procesos que si se hubiera intervenido socialmente con modelos sociales de intervención en los barrios, en los hogares desestructurados, en otro modelo educacional, intervenir en aquellos niños que inmediatamente están dándonos datos con su comportamiento de que hay un problema. Todo eso con una sensibilidad social y con programas sociales hubiera sido evitable. Desde ahí creo que es importante conocer el mundo en prisión porque si no conoces lo que ocurre difícilmente puedes aportar cosas para cómo transformarlo y cambiarlo. Bueno, yo creo que somos diferentes clarísimamente, yo creo claramente en la diferencia. Pero la diferencia como un elemento enriquecedor, evidentemente. O sea, ser diferente no significa para nada ser desigual, ni mucho menos. Yo creo que hay un proceso que no podemos apartar, que es el proceso educacional. Al final es lo que nos marca, por eso hablamos del género, como una construcción cultural más allá del sexo. Ese elemento es el más diferenciador, es decir, estamos educados en un modelo diferencial donde hombres y mujeres hemos incorporado como normal determinados estereotipos que somos los que tenemos que quitarnos esos clichés. La biología marca, pero no marca las conductas, no marca los criterios, no marca tus valores, no marca tu comportamiento. Sí es cierto que hay un campo que es el de la maternidad, que yo sí creo que confiere, en mayor o menor medida, una visión de la vida. Es decir, el ser portadoras de vida, el tener cuerpos que son máquinas perfectas para crear vida, nos confiere un valor de la vida también diferente. No es lo mismo para una madre, para una mujer la guerra que para un hombre, indiscutiblemente no lo es. No es que crea que las mujeres sean pacifistas por naturaleza, pero sí creo que su elección libre hacia la paz y los movimientos de paz tiene que ver con el valor de la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!